qué tal amigos bienvenidos un nuevo vídeo llegamos ahorita en la tarde estamos aquí con nuestro amigo mich eso ya está listo pescando y el compa fernando y en la mañana fuimos a cazar la traemos a mich aquí dándole el servicio que da hidalgo lach en la mañana nos fuimos a cazar y ahorita nos vinimos a pescar llegamos empezamos a armar equipo empezamos a tirar todo marcaron unos cosas se morcó un cuanto movimiento en el sonar y obviamente tenía todo apagado pero primero lo vino con un football jig y un trailer de color baits ahí en la descripción como siempre ya saben les dejo todo el equipo hoy vamos a abrir el vídeo de esta manera vamos a regresar esta lovinita a su casa adiós pero les damos la bienvenida que limpió la cámara a un nuevo vídeo la idea del vídeo del día de hoy es mostrarles un poco lo que hace hidalgo lach pero ahora lo que es de este lado de la pesca recuerden que hidalgo lach ofrece servicios de caza y pesca las veces anteriores estuvimos grabando unos cuantos vídeos ahí con juan carlos el señor bass fishing cazando un poco aquí en hidalgo lach en esta ocasión les vamos a mostrar el servicio de este lado que es la pesca y una parte que se disfruta bastante en la mañana cazamos how do you do this morning bro i had a lot of fun this morning there's doves flying all day long just over your head this way that way i think we ended up with a good amount probably get to enjoy them for dinner tonight and look forward to catching some bass ready buddy good so nos dice para los que no tienen inglés que le estaban volando bastantes palomas en la mañana es la primera vez que ha cazado palomas él y se divirtió bastante así que ahorita lo que vamos a hacer es buscar unas cuantas lovinas ya encontramos la primera aquí en esta isla y mostrarles un poco pues el servicio que ofrecemos aquí en hidalgo lach que aparte como les dije casa pues es pesca aquí anda el guía fernando ya listo buscándolas ahí con el sonar pues vamos a darle y vamos a ver qué tal nos va esperemos mostrarles unas cuantas lovinitas para ustedes el día de hoy así que vamos a darle vámonos oh ya segunda amigos para nosotros una más con el jeek según amigos con el fútbol jeek este es el segundo punto el primero fue donde inició el vídeo y una vez más nos cambiamos el segundo punto que pescamos aquí nos está pegando la sombra y segunda con el fútbol jeek y el tráiler de color baits y está una más para el agua bueno estamos encontrando el patrón con los con el fútbol jeek son las dos lovinas que hemos agarrado hoy vamos a esperar vamos a seguir usándolo vamos a ir pescando en fondo con él estamos pescando unos 21 pies más o menos y conforme vaya cayendo la tarde vamos a empezar a irnos un poquito arriba a la columna para intentar hacer lo opuesto a lo que hicimos en el vídeo anterior que les estuve mostrando un poco cómo pescar sobre las columnas de agua en la mañana primero en la superficie y luego irnos bajando ahorita vamos a pescar primero en la última columna de agua es decir al fondo con el fútbol jeek tratan trabajándolo todo el fondo y de ahí conforme vaya cayendo la tarde vamos a empezar a subir sobre la columna de agua tal vez algún jerkbait y vamos a cerrar el día con pesca en superficie señores así que quédense que se va a poner muy bueno esto vamos a seguir leyendo otra más señores con el jeek esto está mejorcita vente chiquita vente casi la perdemos ya para subirla tranquila ya una más señores está haciendo estragos este fútbol jeek hoy ahí está ah ya esto está buenera ya buenera de kilito va para el agua bye bye una Mitch con el fútbol jeek que está marcando el patrón de hoy joe jajajaja wow no siento lo vine no siento lo vine va para el... ah you wanna have a headache I know here you go buddy esta marcando el fútbol jeek el día de hoy jajajaja jajaja jajajaja jajajaja jajaja jajajaja jajajaja muerde 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 la agarra? si! si! cañe el palo! uuu! buenisima 3rd de mes de caos agar 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 esta buenisima, esta buenisima señores buenisima le vamos a dar vuelta esta buenisima señores uuuu! uuuu! ah! yes! bueno señores vean nada mas que bonito esta vamos a regresarla al agua, dos kilitos y medio aproximadamente esta, vean una chulada adios bonita sigue creciendo y que te vaya bien adios adios ya volante esta, bye! bueno amigos ultimo punto de la tarde estuvimos pescando desde el inicio de la tarde tenemos como una hora y media pescando salieron varias lovinas con el football jig estuvo muy marcado ese patrón Mitch saco varias Fernando saco varias pero lo que mas en lo que mas nos estuvo jalando fue en el football jig fue lo que estuvo muy muy marcado el patrón y nos dio esa lovinas bastante buena de dos kilitos y medio mas o menos uuuu! primer ataque uuuu! segundo ataque asi que, pues es la idea terminar el día, cerrar el día pescando con señuelos de superficie señores asi que pues vamos a darle y vamos a ver si logramos que parece que si, subir unas cuantas con top water primera señora es con el top water t 101 huuu! de las pescas mas emocionantes que hay adihos, responding Primera de la tarde Con superficial amigos Unen el plástico señores Y esta mas o menos No esta tan chiquita Buenisima No 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 la levanto Muy buena señores Oh yeah Oh yeah Oh yeah Chequense Esta belleza De lovina Una lovina como de 2 kilos probablemente 2 kilos probablemente Muy 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 buena Así que vamos a regresarla y a seguir pescando Bueno Va para el agua señores Esta chula Que bonita esta Que te vaya bien Adios señora Ahí se va a ir Wow Jump Jump No hay otra Otra vez Fernando la agua adiós ah, ahí está la primera de Mitch en topwater y está buena there you go buddy nice one ya van varias en acción de flotador buena van varias, Fernando lleva como 5 Mitch es la primera y yo no he tenido ni un ataque tiré el buzzbait, no lo quisieron no he visto Whopper Plopper tampoco vamos a ver si un popper si lo agarra si lo agarra está la mía con popper vean señores, no sé si alcanzan a ver la luna si, si la alcanzan a ver perfectamente bien, ya para cerrar el día última lovina del día con el popper ahí está con esta vista esta luna vean que bonitos colores espero los alcancen a apreciar bien con la GoPro vamos a liberarla adiós y nos vemos en el lodge bueno amigos pues ya estamos en el lodge ya llegamos de un día excelente de pesca como pudieron ver agradecer muy especialmente a nuestro amigo Mitch que nos acompañó el día de hoy cliente de aquí de Hidalgo Latch y la pasó excelentísimo se divirtió bastante ya ahorita se está bañando el viejo por eso no está aquí con nosotros haciendo el cierre del video ya lo que vamos a hacer es guardar absolutamente todo pegar una buena cena ya vamos a comer carne steaks el día de hoy steak night ahí abajo les voy a dejar mis redes sociales instagram y facebook por si gustan seguirme al igual que toda la información de Hidalgo Latch por si gustan adquirir un paquete de pesca de casa créanme van a tener las vacaciones de sus vidas ya vieron anteriormente unos videos con el señor Bass Fishing Cazando y hoy este video fue de pesca otro de los servicios que ofrecemos y como pueden ver diversión garantizada señores así que espero que les haya gustado este video nos vemos en un próximo video hasta la próxima